¿Necesita sembrar, renovar o asistir su cañal? En Coopeagri Agri Inversiones sí le ayudamos. Le ofrecemos las mejores condiciones de financiamiento. Si usted es asociado cañero, solicite su crédito para asistencia, renovación y siembra de caña. Financiamos sus proyectos de manera ágil y oportuna. Llámenos al 2785-0251 o visítenos. Estamos en la segunda planta de las oficinas centrales de Coopeagri.